El sur del Perú, ya vive la calidad del sonido y luces, unión, calidad del audio, para todo tipo de eventos sociales, fiestas patronales, conciertos, ferias, aniversarios, atendemos instituciones públicas y privadas, sonido y luces, unión, contamos con el mejor sistema RAI de última generación, cabezas móviles, luces LED, escenario esterar, y en todas las medidas, pasarelas, tarimas, también contamos con el mejor y moderno escenario móvil, totalmente hidráulico, sonido y luces, unión, para contratos y reservaciones, marca el 983-6402-52, o el 952-29-1452, a Bancai, a Purimac, los profesionales del sonido, no te arriesgues, confía en los mejores, Sonido y luces, unión, calidad del audio